La verdad que es muy importante, felicito al Ministerio de Industria de la provincia, al Ministro Lizando Álvarez, a todo su equipo, venimos trabajando de manera conjunta, aquí también hay chicos que hemos becado desde la municipalidad para colaborar o hacer puntos de acuerdo con la empresa Incluid, donde después comienzan a trabajar en distintas empresas, esto es una especie de co-working, y estos chicos que ven están programando y trabajando en estos momentos son catamarqueños, que se los capacitó, comenzaron con una beta y hoy ya están trabajando para empresas nacionales e incluso internacionales, veía chicos que están programando en estos momentos para Sancor Salud, para Tarjeta Naranja, para un montón de empresas con un empleo de calidad. Creo que este es el camino, estamos pronto nosotros también a terminar lo que es todo el neodo tecnológico, lo que hay en la Plaza Raúl Alfonsín, es una industria del conocimiento que hoy tiene pleno empleo, así que hay que seguir capacitando porque la verdad que hay mucha demanda en el tema. El intendente justamente quiere hacer hincapié en eso, ¿cómo va la obra del neodo tecnológico? Estamos ahí a punto, deben faltar detalles, pero calculamos que a fin de año va a estar absolutamente terminada, más allá de lo que es el edificio por afuera, hay mucha tecnología por dentro, buena conectividad porque también va a haber una especie de co-working como el que está aquí, para que profesionales o aquellos puedan realizar sus trabajos, mucha capacitación, pero se necesita mucha tecnología adentro. Ahora, mañana está previsto que llegue posiblemente el presidente Alberto Fernández, digo, ¿cuáles son las expectativas de la río Catamarca? Siempre es muy importante para nuestra provincia que nos visite el presidente, no conozco muy bien la agenda, sé que temprano va a viajar a Tinugasta o a Fiambalá, pero por ahora la agenda de Capital todavía no tengo conocimiento, pero bueno, siempre es muy importante que visite el presidente de nuestra provincia. Aparece el análisis que se hace a nivel nacional con el cambio de gabinete, con un superministro, con un más abrigo, se lo ha analizado y en función de esto, la coyuntura que va a traer para Catamarca, ¿no? Yo lo que... son decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente, yo creo que hay que dejarlo caminar al nuevo ministro, a la nueva estructura que se armó, para después poder opinar con fundamento. Ojalá, todo lo que deseamos, deseamos que le vaya bien, por el bien de todos los argentinos y de los catamarqueños, creo que hay que pasar este invierno, sobre todo, porque se está gastando mucha plata en energía, en gas, así que... pero no, yo tengo las mejores expectativas, ojalá que sea muy exitoso el proceso del nuevo ministro, porque en definitiva le va a ir bien a todos los argentinos.